un video más para este canal de michael de street rp y pues si hermanos el día de hoy estamos acá con este porsche caimán que la verdad sinceramente está muy guay pero no de eso no va el vídeo el vídeo va de un coche que vamos a probando que he visto ahorita que he estado jugando pues ahora así que más seguido batalla live he visto que la gente ocupa un coche que se llama tvr vale entonces pues se me despertó el interés por ese coche y dije vamos a probar a ver qué tal está no vamos a probarlo a ver qué tal es su velocidad punta su aceleración porque veo que la verdad sinceramente es un carrazo y pues yo no lo tengo vale entonces pues la gente me ha pedido los subs me han dicho que probará coches que yo no he probado vale que primeramente va a ser este luego va a ser uno que se llama sky pero es aquí pero como se diga esa vaina bueno primero estaremos probando el el tvr porque veo que es un coche muy 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 bueno así que chicos si te gusta el vídeo recuerda deja tu like suscríbete al canal activa la campanita y pues ahora sí comencemos con el vídeo y bueno chicos pues ya estamos acá de vuelta y pues sí hermanos les voy a dejar mi canal aquí abajito si te gusta gt 5 pues aquí abajito el canal de tweets también aquí abajito y bueno ya está eso nada más es por hacer publicidad bueno vamos a comprar el tvr no 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 es cierto ya lo compré ya lo compré el bendito tvr que está hasta acá genial perdón mi cabello está un poco rebelde me acabo de levantar lo siento mucho hermanos más o menos me peiné ahí pero es que luego mi cabello no 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 colabora mi cabello la verdad ahora deje poner un poco la cámara hacia acá ahí está porque siempre como que la pongo hacia arriba y como que enfoca muy raro no cuando ya está el rendimiento pues ahorita le ponemos rendimiento tunear vamos a tunear lo primero no el tvr vamos a ver qué tal está el tvr vamos a ver si es un coche un coche muy estético vamos a ponerle estas vamos a ponerle de capó vamos a ver capó 4 ebro no me deja ver el capó déjame ver el capó hermano por favor bueno voy a tener que dejar uno al azar a ver por lo regular los de acá son más vale vale sí por lo regular los de los 4 el 5 el 6 son más así como ay hermano cuál le pongo ahora cuál le pongo hermano de verdad no me deja no me deja ponerlo no me deja elegir a verlo con el 6 a ver por ponerle el 6 no mejor el si el 6 el 5 no el 5 era del mismo color del coche vale para choques frontal no deja en no deja guardabarros guardabarros ostras con este anchito con este anchito se ve se ve igual con la carrocería ancha se ve igual llantas a ver llantas vamos a ponerle unas que le combinen chido este auto a mí lo que no me gusta desde curioso es que siempre le pongo las mismas llantas a mis coches porque no me gustan otras de verdad en serio ponerle estas de verdad es que no encuentro otras que se le vean bien a mis coches y como que no sé espejos laterales bueno aquí hay un error con el coche yo creo va a mí ya estás de yo prefiero que estén atrás de la verdad pero bueno si no hay aquí para escoger que tiene atrás y están aquí al lado pues vamos a ponerle este bueno guardabarros trasero vamos a igual a echarlo alerón este hijo este me gusta oye este de atrás se parece al supra este de atrás se parece al supra creo que ya tengo un título para este vídeo hermanos creo que ya tengo un título para este vídeo hermanitos yo sé que van a decir clitbitero valdea la pena no a ver vamos a ponerle acá blanco así así a mí ya este este se ve elegantón eh ahí está el tvr la verdad tiene muy buen tuneo o sea la verdad tiene muy buen tuneo vamos a buscarle un color a ver que sea muy de fresón yo creo que le quedaría un rojito no un rojito ándale mira un rojito vamos a ver la naranja porque de atrás se parece a un coche muy familiar de atrás se parece a un coche muy familiar y de adelante bueno de adelante no tanto pero de atrás sí o sea literalmente los faros están casi igual ahora vamos a meterle un naranja vamos a meterle un naranja yo creo que este naranja le combina no yo creo que ese naranja es de ese auto que estamos hablando yo creo que sí verdad será por este naranja o será por este no es que siento que es más como este no bueno al final de cuentas ni es vale para qué le vamos a poner ese color sin y es vamos a ponerle vamos a ponerle este que me gustó este color bueno pues ahí está hermanos estamos probando primeramente unos ajustes muy duros a ver qué tal va el coche y ya después vamos partiendo de ahí no así que están los ajustes esperemos si sean eso si no hartas los corrijo vamos a ver qué tal vano vamos a ver qué tal va primeramente pues vamos a probarlo en la calle a ver qué tal frena es brutal el coche de verdad y de atrás me sigue haciendo un parecido con algún coche con algún coche citó que mucha gente busca vale vamos a probarlo vale vamos a probarlo a ver qué tal va con esa configuración dura vale va muy bien eh va muy bien este no sé si sea bueno ponerle suspensión este de qué estoy hablando no sé si sea bueno ponerle caja de cambios hacia abajo pero ahorita lo vamos a probar con caja de cambios hacia arriba bueno yo ya saben que yo los coches les hago pruebas vamos a vamos a configurarle algo a ver si yo siento que va bien así tiene muy buen giro eh porque la carga no se la tocamos entonces asumo yo que mira gira muy bien eh o sea tiene muy buena respuesta o sea la verdad sinceramente así con los ajustes más duros en vez de blanditos porque si se pueden dar cuenta acá está blandito o sea está muy blandito está muy duro todo perdón excepción del ángulo de caída el todo eso vamos a ver si se configura bien no este yo creo que quedaría un control de caja de cambios normal eh vamos a ver no el la prueba de fuego de este coche que la verdad sinceramente yo creo que mucha gente lo ocupa la verdad no sé si se pueda poner con caja de cambios hacia abajo a lo mejor si le bajo la caja de cambios le bajo la carga yo creo que tal vez si se consigue un poco más de aceleración pero para mí va muy bien así la verdad sinceramente para mí va genial así así que vámonos a jugar una carrerita a ver si hay gente ahorita conectada porque pues es muy noche es muy tarde es muy temprano perdón es muy noche es muy tarde es muy temprano ah mira y justamente este race perfecto bien para probar el tvr vamos a poner el filtro vamos a probar el tvr a ver que tal va con esa configuración a lo mejor y si puede ponerle puedo poner una caja de cambios hacia abajo y tal vez conseguir un poco más de o sea que corte más rápido las ahora sí que los cambios pero primero ver que tanta velocidad punta tiene antes de bajarle la caja de cambios porque hay algunos coches que se les baja la caja de cambios porque pues se le puede explotar mucho esa esa aceleración y la velocidad punta pues es muy buena no entonces de este pues yo asumo que si se le podrá bajar la caja de cambios pero primero vamos a probarlo vamos a probar a ver que tal va primero y después aviamos vale madre mía que carrito eh que carrito hermanos de verdad en serio eh carrazo de verdad ostras venuda curva la tomé malísima yo perdón perdón es que es la primera carrera del día es la primera carrera del día pero va muy bien eh para que lo sepan hermanos va muy bien el coche no hay más que añadir aunque yo siento que si explotaría más el coche con una caja de cambios hacia abajo eh siento yo que explotaría más con una caja de cambios hacia abajo tendría un poco más de aceleración pero tampoco va tan mal eh tampoco va tan mal que digamos ostras perdón perdón es que es la primera carrera del día y claro yo manqueo en las mañanas pero bueno aquí lo tenemos el tvr la verdad va muy bien o sea estamos corriendo contra un lamborghini pero tampoco digo que no no sea más rápido el lamborghini porque bueno el lamborghini sabemos que está muy está muy guay para estas carreras eh de verdad el lamborghini siempre va a ir bien para estas carreras vamos a descartarlo un poco no va muy bien el coche eh pero siento que le falla un poco algo eh siento que tiene muy poca aceleración siento yo eh siento yo que tiene muy poca aceleración este eh a lo mejor con una caja de cambios hacia abajo yo creo que si podemos explotarlo un poco más eh diría yo diría yo porque si tiene muy poca aceleración comparado contra un lamborghini obviamente no si lo comparamos contra los de acá abajo contra los que iban acá atrás pues si puede ser un mejor no ya está hermanitos pues ahí tenemos el tvr le haría más pruebas nada más que pues no puedo obviamente en video no puedo porque si no va a fe pero lo que yo le haría es subirle su cajita de cambios bajarle la carga para que agarre un poco más ahí está justamente somero justamente somero mira si le bajamos esto o sea es que es bajarle la carga a lo mejor si le bajamos la carga y le bajamos esto vamos a ver que tal agarra así no yo creo que la carga hacia abajo un toquecito y ya lo demás pues así ¿no? no yo creo que esto yo creo que esto hasta arriba ¿no? la barra de estabilidad de la barra trasera yo creo que hasta arriba porque es la que siento que me está dando un poco de error más que la delantera así que vamos a moverle esto acá el rebote vamos a subirlo también un poquito rebote delantero un poquito también vamos a dejarlo así ¿no? vamos a probarlo así a ver que tal va aunque yo 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 así siento que va a ir muy duro ¿eh? aunque yo así siento que va a ir muy duro pero bueno le hago las pruebas y si sirve este reglaje pues ya te lo dejaré en los comentarios bueno ahí al principio del video te dejo el reglaje definitivo de este coche por si te gusta obviamente y lo quieres comprar bueno así que chicos sin más que decir me despido con un fuerte abrazo un saludo a todos y nos vemos en un próximo video más de Michelle Street RP adiós hermanito